Tere, una compañera excelente Tere, que no baje los brazos, no baje los brazos porque es una mujer que realmente la viene peleando mucho, muchos años. Ricardo Quintela, lo quiero mucho a Ricardo, ¿no? ¿Sabe qué? Lo valoro porque él está peleando, está peleando con armas de la política y eso hay que valorarlo mucho. Hoy en día donde lo querés derribar al otro con cualquier armas, bajas, con Twitter, con cosas, con dañar el PJ, yo a él lo retiro. Ricardo Quintela es un hombre que pelea como corresponde desde la política. Ariel Puisoria. ¿Qué se le viene a la cabeza? No comparto la forma que hace política, como le dije recién de Ricardo Quintela. De Ricardo sí. De Ricardo sí. Yo creo que Ariel tiene que, y se lo digo con toda la buena onda, tiene que tener mucho cuidado de no herir los compañeros. Tienen que tener mucho cuidado de no hacer algunas cuestiones que puedan afectar la marca PJ y tiene que tener mucho cuidado de no dividir, de no, de ser el obstáculo de la unidad. Yo creo que las cosas las tenemos que tomar más seriamente. Creo que por ahí él cree que esto es un juego chico y no. Tenemos que tomarlo más seriamente. Y si usted me pregunta, yo lo llamo la reflexión. No es amigo mío Ariel Pui. Me siento atacada por Ariel Pui. Me siento atacada por algunas cuestiones mediáticas que encabeza. No solo yo, sino muchos compañeros. Por eso no quiero hablar mal, pero sí lo llamo a la reflexión. Lo llamo a la reflexión porque hoy más que nunca necesitamos la unidad del Partido Justicialista. Creo que Julio Martínez no ha sabido, digamos, cumplir eficientemente cada uno de los roles que le ha dado la provincia. El senador, no sé si habrá cumplido acabadamente. No sería yo la indicada, pero me gustaría que le pregunten a los vecinos si realmente él ha cumplido su rol como senador. Sergio Casas es un gran compañero. Creo que es quien conduce este sector, es quien toma las decisiones. Y probablemente nosotros, no todos, pero algunos, no sabemos comprender su forma de conducción. Y por ahí estamos más acostumbrados que nos digan, hace esto, hace lo otro. Y el gobernador no es así.